Hola, soy Juan. Y salgo así porque, bueno, debo tener cara de tonto. Si no, ¿cómo se explica que después de 70 años de estar gobernando, nos dicen que ellos son el cambio? Ella es María, mi mujer. Otra tonta. Y ahora, ellos van a terminar con la corrupción, la inseguridad y la pobreza que ellos mismos generaron. Nos quieren ver la cara de tontos, pero no lo somos. El 2 de julio vamos a volver a mirar hacia adelante en México. Porque ya somos la mayoría, los que sabemos toda la verdad. ... 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 Hola, yo soy Pablo ... 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 del trabajo, que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Alguien está pensando en la gente. Contra la pobreza. Quiero una Guatemala diferente. Quiero la Guatemala del respeto, la de las reglas claras, la del trabajo. La que va a educar a nuestros hijos, la que va a luchar por los migrantes, la que nos va a defender de los criminales y de los corruptos. Mano dura. Sí. Estoy convencido que sólo con carácter y decisión sacaremos adelante a Guatemala. Le moleste a quien le moleste. General Otto Pérez Molina. Seguridad y empleo. Durante cuatro años Zapatero ha estado jugando con el bienestar de todos. Los precios suben, aumenta el paro, la economía empeora. Y él no hace nada. Ninguno de tus problemas ha merecido su atención. Desde que llegó a la Moncloa no sabe lo que cuesta un café, no tiene problemas para pagar su piso y ha olvidado lo difícil que es llegar a fin de mes. Pero hay cosas que caen por su propio peso. No tiene mil millones de trabajos. Es solo no se suma, Dr. Hewson, y no hay un nuevo trabajo en él. Autorizado por ARHOG por la ALP Canberra. ¿Es importante que el alcalde escuche a sus vecinos, pero aún más importante que se ponga en tu lugar? Roberto González, alcalde. Gana. ¿Quién usa las calles inundadas? Todos. ¿Quién camina por las veredas rotas? Todos. ¿Quién no ve las calles sin luz? Todos. ¿Quién puede ser asesinado en cualquier momento o asaltado? Todos. ¿Quién debe tener seguridad gratis? Todos. ¿Quién debe tener escuela gratis? Todos. ¿Quién cree que los hospitales están muriendo? Todos. Nos quieren hacer creer que gobiernan para todos. Estaría bueno decir la verdad. Y más cuando vos tenés que elegir. Nos quejamos del crimen. Nos quejamos de los delincuentes y de la policía. Nos quejamos de la pobreza. Nos quejamos de que el país se mueve con corrupción. Nos quejamos de que no hay oportunidades. De que hay que irse a otro país. Nos quejamos de los políticos incompetentes. Nos quejamos del gobierno y de la oposición. Nos quejamos que aquí nadie hace nada. Nadie hace nada. Pero ¿sabes qué? Hay decisiones que pueden cambiar todo esto. En las elecciones del 2000. El 75% de los jóvenes no votó. ¿No votó? ¿Simplemente no votó? Sí, no votó. Sal y vota. Infórmate y vota. Si no votas, no te quejes. Y si no vota, shhh, cállate. Nos quejamos de que todo aquí se mueve con mordidas. Nos quejamos de que no hay pegue. Nos quejamos de la corrupción. Nos quejamos de tener políticos incompetentes. Nos quejamos de que nadie hace nada. Nos quejamos de la situación. No te quejes. Votá. En las elecciones del 2004. Más del 50% de los jóvenes entre 16 y 30 años. No votó. Más de la mitad de los jóvenes. No votamos. Ya no te quejes. Informate y vota. Votá. 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 Votá, oíste. Votá. Votá. Informate y votá. Y si no votas, shhh, ya no te quejes. Este 5 de noviembre, no te quedes callado. Rompe el silencio. Votá. We need to handle our finances proactively, but prudently. And encourage links between second life and real life on environmental, social, cultural, and economic sustainability. All we need to begin with is a dream that we can do better than before. All we need to have is faith in ourselves and that dream will come true. All we need to do is act and the time for action is now. While we shall not be frustrated... Y no dice nada, los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Som Gerdi Auzas, cap de lista al Congrés d'Esquerra Republicana Lleida. Sóc aquí per presentar-vos la nostra seu a Second Life. M'agradaria que m'acompanyéssiu en aquesta visita. M'agradaria que m'acompanyéssiu en esta visita. M'agradaria que m'acompanyéssiu en esta visita. ... Vean a Mariano Rajoy, el ministro de Educación, dirigirse con paso firme a su ministerio. Y es que la gente no comprende que Rajoy, como portavoz del gobierno, tiene otras preocupaciones. Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto. Se despide por hoy don Mariano Rajoy. Adiós. Menos mal que esto ya es pasado. O no. Vota con todas tus fuerzas. Partido Socialista.